Hay un parte de tranquilidad de las autoridades en torno al partido que se jugará mañana en Valledupar entre el Deportivo Cali y el Deportes Tolima. Se cierran las dos calles de acceso al estadio. Hay un dispositivo por parte de la policía, de un número importante de unidades de la policía y está un aspecto en prevención del ESMAD, que no va a estar ahí pegado al estadio, sino en una distancia, en un aspecto equidistante, con el objeto no lo quiera Dios que podamos necesitar el ESMAD. Y tenemos la protección con el general Caro, en una distancia también, en un tercer anillo, con el ejército. Ese es el dispositivo que tenemos nosotros armados. Tenemos tránsito municipal que nos está ayudando en articular el tema de los vehículos que van a llegar, para que sean en una distancia. Eso lo tenemos organizado. En un puesto de mando unificado, la seguridad, toda la tranquilidad para las personas. Primero, no va a haber acceso a público. El partido va a ser transmitido en directo a través de la televisión. Y obviamente se va a resaltar lo que es Valledupar, la capital mundial del vallenato, y lo que es la pujanza del departamento del Cesar. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques